Muy buenos días y es momento de continuar con toda la información del pronóstico del tiempo en este lunes y bueno me imagino que están descansando y aprovechen este día ya que bueno va a estar espectacular y al momento aquí en el centro de la ciudad de Monterrey el termómetro marca 24 grados centígrados predomina un cielo despejado completamente así que bueno muy buenas condiciones porque bueno para los próximos días vendrán cambios importantes en la temperatura en esta ocasión el viento proveniente del noroeste en los 3 kilómetros por hora la humedad se mantiene muy baja marcando 29% y la presión en los 1.008 milivares el día de hoy esperamos un día muy caluroso la temperatura se va a elevar hasta reportar 32 grados centígrados esperamos en más condiciones para mañana martes valores mínimos que estarán por la mañana alrededor de los 13 y los 14 grados centígrados ya por la tarde subirá hasta 26 grados pero a partir del miércoles vienen cambios importantes en la temperatura nuestro cielo comenzará a nublarse y la temperatura a descender valores mínimos de 10 grados máxima de 19 y amaneciendo ya para los próximos días fin de semana entre los 4 y los 7 grados centígrados y las máximas se van a elevar desde los 18 hasta reportar 21 grados centígrados tenemos la probabilidad de alrededor de un 20% de que se van a estar presentando lluvias para este fin de semana así que a tomar en cuenta esas condiciones en sus planes y es momento de ir a la imagen del satélite para ver lo que está sucediendo precisamente en nuestro país y es que el frente frío número 35 de la temporada ya se localiza sobre el noroeste, sobre Sonora y Chihuahua este sistema frontal continúa avanzando hacia el norte y noreste de la República Mexicana aunado a la nueva tormenta invernal está provocando mucha nubosidad, lluvias, bajas temperaturas y también la probabilidad de caída de agua nieve o nieve en zonas montañosas superiores a 2.500 metros así que bueno, la probabilidad de agua nieve continuará sobre el norte y noreste de la República Mexicana esperamos que este sistema frontal a partir del miércoles ya se localice sobre Nuevo León permitiendo y dejando bajas temperaturas así que bueno, a disfrutar de esas buenas condiciones continuamos con más en Gente Regia, como tú